La ley turística de 2013 dejó claro desde el principio cuál era una de sus finalidades, evitar y en su caso reconducir la residencialización de las áreas turísticas, un objetivo que lleva a término cuando más adelante establece que en ningún caso se podrá dar ese uso residencial, prevaleciendo, dice, su naturaleza mercantil y turística sobre cualquier otro fin. Apreciamos el derecho de la propiedad, pero lo que es lo importante es el uso. Y el uso han decidido los partidos en su momento en crear una ley que lo dirige. Quienes por tanto tengan en propiedad un alojamiento en suelo turístico deberán alquilarlo. Un alquiler que además no se puede hacer de forma directa, sino que hay que ceder al gestor turístico del complejo. Se ratifica la vulneración del derecho a la propiedad privada, al uso propio residencial de tus propiedades. Solo hay una excepción, podrán hacer un uso residencial quienes ya lo hicieran antes de 2017, aunque deberán acreditarlo. Empadronamiento y bueno, pues también tengo contratos de servicio, aparte del administrador de la comunidad, testigos que pueden ser los vecinos. Se entenderá que se hace un uso residencial del alojamiento cuando no se ceda su explotación durante más de seis meses. Se puede por tanto reservar para uso privado durante temporadas o fines de semana que no superen ese periodo.